de la semana pasada. Las radiodifusoras del sur, centro del país, están enlazadas con este informativo. La razón, habitualmente son seis las radiodifusoras que transmiten el noticiero. Para Loja y Buena Parte del Sur, satelital Ecotel Radio, también está en nuestra propia aplicación con la difusión de Mundo Visión. Nuestra señal digital terrestre en 3W, ecotel.tv, igual está abierta. Así que es posible sintonizarnos en todos estos sitios. Vamos a iniciar este noticiero y es importante también recordarles que el señor presidente de la República ha señalado que aceptaba la invitación de este medio para esta noche, en el transcurso de este noticiero, después de todo lo que significa el trabajo y agenda del encuentro binacional, acudir a una entrevista en vivo, aquí en el noticiero Mundo Visión. El día de hoy destaca, casi no hubo otras actividades que no sean las relacionadas al encuentro de los dos mandatarios y a la presencia, después de muchos años, de mandatarios ecuatoriano y peruano. Vamos con titulares de otras noticias y también ampliando lo que ahora les damos a conocer. Buena parte del área céntrica de la ciudad se cerró por actividades de encuentro presidencial. El primer mandatario, Guillermo Lazo, recibe las llaves de la ciudad en su arribo a Loja y ofrece ayuda ante requerimientos de alcaldesa Patricia Picoita. Con compromisos de cooperación para la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen internacional, concluyó el 14º Gabinete Binacional, que citó en Loja a los presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Ecuador, Guillermo Lazo. Los planteamientos del presidente ecuatoriano son diversos y variados. Son lo que en el transcurso de los últimos meses, Loja se ha sentido que no recibe del Estado central lo que merece. Es un tema en el cual nosotros hemos hecho énfasis porque desde el día de ayer le señalábamos a los ciudadanos que se comuniquen a los más de 55 mil lectores de Cotel Press, de nuestro periódico, que se comuniquen con el dispositivo de periodismo ciudadano y el tema recurrente, absolutamente recurrente, está en la atención vial al sur del Ecuador. Uno de los temas que abordaremos con el mandatario en el transcurso de esta noche. Mientras tanto, en ausencia del presidente de la República, en Quito, el secretario general de la Administración Pública dice que se reforzarán en el Ecuador en la política de seguridad. Será más fuerte. Titulares que hacen noticia a nivel regional también les presentaremos más adelante. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Inicio publicidad. Laboratorio de Microbiología Clínico y Molecular San Pablo. Realiza exámenes de análisis hematológicos, químicos, inmunológicos, cultivos bacterianos y análisis moleculares como PCR en tiempo real de COVID-19. Contamos con equipos totalmente automatizados. Somos un laboratorio de alta complejidad. Ofrecemos servicio a domicilio sin recargo adicional. Estamos ubicados en las calles 18 de noviembre y Rupa Fuerte Esquina y en Catamayo, 24 de mayo y Bolívar. Cuando termine de usar el computador, asegúrese de apagarlo. Desenchufa el cargador de la computadora. Disminuye el brillo del PC para ahorrar batería. Apague todas las luces cuando salga de casa. Si va a planchar, hágalo fuera de horas pico. Desconecte los aparatos eléctricos que no utiliza. Reemplace sus antiguas luminarias por luces LED, que le ahorran hasta un 95% de energía eléctrica. Y aproveche la luz natural del día para realizar sus actividades. Poniendo en práctica estas pequeñas acciones de consumo responsable, le haces un gran bien al planeta y a tu bolsillo. Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía somos todos. Jamás es tarde para continuar estudiando. Ahora es tu oportunidad. Bienvenidos al Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo. Te ofrecemos títulos profesionales de tercer nivel en carreras de Promoción Social Comunitaria Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo Agroecología Conoce más de nuestra propuesta académica ingresando a la página web www.istjm.edu.c O visítanos en Loja, en la Avenida Emiliano Ortega y Lourdes Teléfonos 096 86 19 023 Matrículas abiertas Empieza ahora tu carrera profesional. Estudia con nosotros. Una de las mejores experiencias que he tenido durante mi formación en estos dos años ha sido la práctica dentro de los laboratorios de avanzada con la tecnología que nos ha brindado el Instituto. Gracias a esto he podido practicar de manera eficiente, de manera directa y de manera técnica para así poder llegar al paciente, para brindarle toda la atención que necesita el paciente, todo el proceso de atención de enfermería que se requiere para que el paciente se sienta mejor. Como estudiante del Instituto Bolivariano, les hago una invitación a formar parte de este instituto tan prestigioso. Fin Publicidad En ambos momentos hay una ligera lluvia que se ha presentado a partir de las 17 horas con 30 minutos. La calle 18 de noviembre está bloqueada al tráfico vehicular desde la Mercadillo hacia la parte sur. Todo esto por decisión de la seguridad presidencial. Van ustedes a ver y esta imagen da cuenta de otra de las cámaras de los exteriores de Ecotel Televisión. Miembros de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas están en los exteriores de este canal en estos momentos. Los ciudadanos pueden circular a pie, no en automotores, pueden ir y venir por toda la zona. La temperatura en Loja está en 20 grados centígrados, la sensación térmica en 18 grados en estos momentos. Velocidad del viento moderada, humedad del 58 por ciento. Es lo que tenemos en Loja el día de hoy. Vamos a continuar con las informaciones nacionales. El ex contralor de la República, Carlos Pollitt, se acogerá a un juicio rápido en los Estados Unidos y podría aportar información relevante en varios casos que también se investigan en el Ecuador y que están ligados a la corrupción. La Contraloría ratificó glosas por más de 24 millones de dólares en lo que fue la construcción de las escuelas del milenio promovidas en el gobierno de Rafael Correa. Estas tienen sobreprecio y tienen problemas en prácticamente todo el país. La Contraloría General del Estado confirmó glosas por más de 24 millones de dólares en la construcción de escuelas del milenio en el gobierno de Rafael Correa. Determinó que la empresa china Railway Engineering, que en 2015 firmó contratos con el Ministerio de Educación del entonces gobierno del presidente Correa para la adquisición de 200 unidades educativas tipo milenio, incurrió en varias irregularidades. Según la entidad de control, la constructora asiática no pagó multas por 387 días de retraso en la entrega de 57 escuelas del milenio, lo que originó una responsabilidad civil por casi 20 millones de dólares y atrasó además la inauguración de las infraestructuras. Railway Engineering tampoco presentó las pólizas de seguros de las obras. Esto originó multas no pagadas por otros 5 millones de dólares. De 50 escuelas del milenio analizadas, dice el informe, solo 27 están siendo utilizadas y de estas, dos unidades educativas están funcionando en terrenos que no pertenecen al Ministerio de Educación. Nueve presentan situaciones de riesgo por inestabilidad de taludes, inundaciones o afectación por accidentes. Cinco instituciones no disponen del servicio de agua potable y 15 están sin alcantarillado. El ex-contralor del correísmo, Carlos Pollitt, detenido en Miami, Estados Unidos, se acogerá a un juicio rápido. Pollitt, quien en ese país afronta seis cargos relacionados con lavado de activos, podría aportar información relevante en diferentes casos de corrupción durante la audiencia que iniciará después del 4 de mayo. Fundamentalmente se basa en una aceptación de la culpabilidad y normalmente en la delación, o mejor dicho, en el relato de todos los coronadores de la comisión del delito y de las personas que han participado en el delito. El convenio que podría haber llegado es una unificación de las penas en una sola, la mayor, que evidentemente le da alguna posibilidad de salir en el mediano o largo plazo, pero salir y no quedarse de por vida. Y que le va a permitir, primero, ayudar a su hijo, John Pollitt. Es su hijo el que maneja las principales empresas en las que existe dinero de la corrupción, principalmente de Odebrecht y de Seguro Sucre. Entonces, Carlos Pollitt está contra la pared porque en medio está su familia. Los temas petroleros, los temas de contratación de carreteras, los temas de contratación de centrales hidroeléctricas, de hospitales, de unidades del milenio, escuelas, todo, todo, absolutamente todo pasó por Contraloría. Puedo decir que la preocupación y las urgencias que mueven a algunos actores políticos en la Asamblea y en el país están marcadas por la monumental información que pueda contribuir y aportar Carlos Pollitt a la justicia americana. Vamos a continuar con las informaciones de la región y de Loja. El día de hoy se transforman en noticias nacionales e internacionales por la llegada al Ecuador del presidente del Perú, que precisamente lo hizo bastante temprano hacia la ciudad de Guayaquil para posteriormente llegar hacia Catamayo, un avión de la Fuerza Aérea Peruana. Justamente en estos momentos están ustedes observando el acercamiento al complejo aeropuerto ciudad de Catamayo. Las montañas presentan un panorama sui generis cuando por primera ocasión o cuando en pocas ocasiones se aterriza en el aeropuerto ciudad de Catamayo. El presidente del Perú llegó bordeando las 8 de la mañana con 15 minutos. Autoridades ecuatorianas estuvieron en el recibimiento del mandatario peruano, también autoridades diplomáticas acantonadas en esta parte del país, en el sur del Ecuador, acudieron a una breve recepción, simbólica recepción, que se dio en la pista del aeropuerto de Catamayo. El presidente peruano llegó a la cita binacional que el día de hoy se cumplió en Loja. Minutos después lo hizo el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, que vino con comitiva, pero adicionalmente ya la avanzada de ministros de Estado, el canciller de la República, otros ministros de Transportes, de Cultura, entre otros habían arribado el día de ayer a Loja, cumpliendo algunas actividades. Son los vehículos que partieron bajo estricta vigilancia desde Catamayo para trasladarse hacia la ciudad de Loja, recoger los aproximadamente 40 kilómetros que nos separan del Valle de Catamayo. Imágenes de hoy cerca de las 9 de la mañana. Y en Loja ya las actividades estaban programadas también para que se den bastante temprano. Es así que uno de los actos importantes era la llegada del presidente de la República en su arribo a la ciudad de Loja, hacia la puerta de la urbe, donde recibió las llaves de la ciudad y ante requerimientos de la alcaldesa de Loja, Patricia Picoita, ofreció ayuda y colaboración para tratar de solucionar problemas relacionados con el Plan Maestro de Agua Potable, entre otros graves problemas que tiene esta provincia y este cantón. Cerca de las 10 de la mañana, el presidente de la República y su esposa, junto al canciller, arribaron a la puerta de la ciudad para ser parte de la bienvenida organizada por el municipio. Aquí se habían concentrado funcionarios de varias instituciones y alumnos de centros educativos. En su discurso, la alcaldesa Patricia Picoita dio la bienvenida al mandatario y su comitiva. El presidente de la República habló de necesidades y pedidos, como apoyo para el Plan Maestro de Agua Potable y ayuda para soluciones puntuales en problemas derivados por las lluvias. Señor presidente, el crudo invierno de este año genera llanto en las familias lojanas. Solo en un barrio de nuestra ciudad, más de 800, 300 viviendas están afectadas, la mayoría ya inhabitables. Necesitamos la ayuda de usted, mi querido presidente, para obras de mitigación, de rehabilitación y de reubicación con dotación de viviendas dignas para las familias que perdieron sus viviendas. Luego la entrega de las llaves de la ciudad y también obsequios como, por ejemplo, una réplica de la Virgen del Cisne. He escuchado con mucha atención su discurso, señor alcaldesa, y me preocuparía o me preocupa mucho el proyecto por el agua potable y el alcantarillado. Cuente con el apoyo del gobierno y del Banco del Estado. Más adelante, el presidente habló del apoyo constante que a su entender se estaría entregando a Loja. De acuerdo con la ley, en la provincia de Loja, entre mayo del 21 y abril del 22, los 11 meses de nuestro gobierno, ha recibido 85 millones 500 mil dólares. También la ciudad de Loja ha recibido cerca de 19 millones de dólares. Créditos de oportunidades al 1% en la ciudad de Loja, 223 créditos por 568 mil dólares. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Las autoridades locales y protagonistas del 14º Gabinete Binacional esperan que se concreten compromisos entre el Ecuador y Perú. Durante el recibimiento que se dio en la puerta de la ciudad y el posterior evento que hubo en el Teatro Bolívar, se abordaron también temas amplios relacionados a la integración fronteriza, a otros temas que se habían dado en el transcurso de los últimos días. Vamos entonces a lo que fue la ceremonia en la puerta de la ciudad. La ministra María Brand de la Cártera de Educación señala que en este año se impulsará el nuevo modelo educativo en el Ecuador. Hemos presentado el modelo educativo unidocente, bidocente y pluridocente que ayuda a que las instituciones de estas características mejoren en lo pedagógico. Hemos elaborado nuevos modelos arquitectónicos. En septiembre iniciaremos la implementación. En materia de integración binacional también hay temas educativos que vinculan a Ecuador y Perú. Nos interesa que los estudiantes de ambos países tengan facilidades de acceso a los distintos sistemas educativos, que podamos validar de manera sencilla y ágil los expedientes académicos. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, adelantaba antes del inicio del gabinete que entre los dos países hay el interés para seguir avanzando en cuanto a ejes viales de aquellos que se mencionan en los acuerdos de paz. El 4, la gente que vive por la zona están esperando que el gobierno entregue el aval ya luego de que el BIDA ha dicho que está disponible el dinero. Mire, el día de ayer estuve en Zamora. Yo llegué el día martes de la noche y ayer he estado en esa querida provincia de Zamora y estamos justamente trabajando en ello. No quiero adelantarme con los anuncios. ¿Quién debe hacerlo es el señor presidente de la República? Las autoridades del sur del país miran con esperanza lo tratado en este décimo cuarto gabinete binacional. Existía el compromiso de poder también terminar el cuarto eje vial, la vía Loja-Zumba-Palanda y de esta manera también llegar a la balsa para poder cumplir estos objetivos ya que estos objetivos nos van a permitir tener tranquilidad y responsabilidad dentro de los trabajos como autoridades. Entonces, fortalecer esas relaciones de Ecuador-Perú son sin duda de gran apoyo creo que para el Perú y para el Ecuador. Hay que ya poner en funcionamiento el CEBAF en Macará. Hay que pedir al Perú, anoche hablé con el ministro de Obras Públicas, hay que pedir al Perú que cumpla su compromiso de construir el CEBAF en Alamor Perú, al frente del Alamor allá en Zapotillo, por ejemplo. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. ¿Y cuál fue el ambiente que se vivió en Loja desde la mañana del día de hoy? Bueno, ya comenzó todo el día de ayer, pues la ciudadanía conoce que la visita del mandatario estuvo programada inicialmente para llegar ayer y muchos de los eventos, incluyendo la noche cultural, se desarrollaron sin la presencia del mandatario. El movimiento era intenso y de una u otra forma relacionado con la visita. Desde primera hora de este día, buena parte del área céntrica de la urbe se cerró por las actividades relacionadas al encuentro de las dos naciones. Delegaciones de cerca de una docena de ministerios del Ecuador y Perú se citaron en Loja en medio de una gran expectativa de la colectividad, sobre todo por el gran despliegue que se dio en cuanto a seguridad policial militar. La jornada de este viernes 29 de abril transcurrió como se esperaba en el centro de la ciudad, operativos activados en cuanto a seguridad, algo que pocas veces se ha visto en el centro de la urbe. Y efectivamente fue constante el desplazamiento de vehículos oficiales para movilizar a los mandatarios de Perú y Ecuador y a los equipos de apoyo, compuestos por sus respectivos gabinetes de ministros. Hubo personas apostadas en los ingresos para tratar de saludar a los presidentes, pero eso resultó una tarea bastante complicada por los dispositivos que se determinó en condiciones bastante exigentes, al punto que se jugó prácticamente al despiste. El ingreso se dio ya cerca de mediodía. ¿De dónde vienen ustedes? De Perú. ¿De qué parte? De Tumbes. ¿Vienen a apoyar al presidente? Sí, a apoyar al presidente. ¿Pudieron verlo? Todavía no hace el ingreso. ¿Ya está adentro? Ya está adentro, entonces no hemos podido hablar. La seguridad estuvo integrada por elementos de la Casa Presidencial, apoyados por policía, ejército y otros servicios. También se incorporó a servidores de varias instituciones. El perímetro del Teatro Bolívar estuvo rodeado de vallas para evitar ingreso de personas que se manifestaban por la construcción del cuarto eje vial y otros temas cerca del parque central. A pesar de la eliminación de la obligatoriedad de uso de mascarillas, a los periodistas se los sometió a pruebas de antígeno para descartar contagios de COVID-19. En los alrededores de este recinto, los vecinos y también funcionarios públicos seguían con atención el ingreso de los asistentes al gabinete binacional. Esto es muy bueno para los dos países, Ecuador y Perú. Quizás mejoremos mucho más en lo que es el turismo, el área del turismo. Ordenado por lo regular, la seguridad es primeramente para cualquier mandatario que nos gobierne. Esperemos que nuestro presidente cumpla con los ofrecimientos que se ha hecho para la provincia de Loja y para la ciudad. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. No solamente de cantones de la provincia de Loja, sino de la vecina Zamora, también de El Oro, llegaron a esta ciudad para intentar entregarle peticiones al presidente de la república, Guillermo Lazo, para intentar hablar con él. Pero esto, evidentemente, estaba fuera de protocolo. Algunas personas lo lograron. Les contaremos en el siguiente bloque, donde ya les presentaremos imágenes de lo que fue en sí el desarrollo del gabinete binacional. Recordaremos también lo que se dio el 26 de octubre del año 2010, cuando otros dos mandatarios de Ecuador y del Perú llegaron a Loja. Uno fallecido, Alan García, y otro prófugo, Rafael Correa. Esto sucedía en 2010. Les presentaremos lo que fue el último gabinete binacional entre las dos naciones. Regresamos. Inicio Espacio Publicitario Y de repente todo cambió. Nos detuvimos a mirar con el corazón lo que tenemos y hacia dónde queremos llegar. Vinieron tiempos difíciles, pero llenos de solidaridad, empatía y amor. Nos volvimos a encontrar y reafirmamos ese legado de servicio. Nos prometimos ser más fuertes. Por nuestros héroes, por los que aún luchan, por los que se nos fueron, por los que recién llegan y son una luz de esperanza. En estos primeros 62 años siempre estuvimos preparados y juntos superamos todos los desafíos comprometidos por el mañana y por el bienestar de todos. Servir con pasión nos inspira a construir cimientos aún más fuertes, porque el futuro depende de lo que estemos dispuestos a hacer ahora. Vamos juntos por muchos más atardeceres, muchas más risas, muchos más momentos únicos. Hospital Clínica San Agustín, 62 años, cada día más unidos. Él es Javier y desde pequeño ama y cuida a los animales y jamás ha dejado de pensar en su propia tienda de mascotas. Desde la cooperativa CREA, le decimos a Javier, sácate eso de la cabeza y CREA. Con nuestro crédito para todo y para todos. Cooperativa CREA, somos... Buscando ofrecerle a nuestros clientes un producto diferente, en Primax creamos la gasolina Super Jeep Ricks. Una gasolina con aditivos de última generación que limpian y protegen el motor de su vehículo. Super Jeep Ricks, a diferencia de la gasolina Super del mercado, es la única gasolina del país que posee aditivos alemanes de última generación. Estos aditivos son sustancias que se le agregan a la gasolina Super para mejorar su calidad y el desempeño del motor, convirtiéndola así en gasolina Super Jeep Ricks. Tenemos el diésel más puro del mercado al ser sometido a doble filtrado. Gasosilva, en Catamayo vía la costa, en Loja, frente a Mirazol y en el barrio Las Peñas. Tu proyecto tiene éxito porque eliges con calidad. En Placacentro Maciza encuentras todo para dar vida y solucionar tus proyectos. Somos la cadena más grande en la distribución y venta de tableros maciza en el área de diseño, arquitectura, decoración e ingeniería. Contamos con maquinaria y tecnología de punta para brindar un excelente servicio en acabados para sus muebles. Piso flotante de alta calidad, muebles para oficinas, todo para mejorar tu hogar en tableros melamina y carpintería con productos de altos estándares de calidad. Te asesoramos con profesionales altamente calificados. Visita nuestro showroom. Todo lo que necesitas está aquí. Placacentro Maciza. Fin de espacio publicitario. Y vamos entonces con las delegaciones que de diferentes lugares del sur del Ecuador llegaron hacia Loja. Una de ellas, bastante numerosa, fue quienes vinieron de la vecina provincia de Zamora, Chinchipe, para desde Zumba, desde otras poblaciones, hacerle pedidos puntuales al mandatario y hacerle conocer también su malestar por la falta de atención a esta provincia en el ámbito vial. Ellos exigen que el cuarto eje vial sea una realidad y que definitivamente este eje Bellavista-Zumba-La Balsa se concluya. El pueblo del sur de la patria, de Loja y Zamora, Chinchipe, ante la falta de respuesta oficial ante una obra tan anhelada por parte de la región sur de la patria y norte del Perú. Ya no queremos falsos ofrecimientos y sobre todo de falsos voceros del presidente de la república. Ahora queremos respuestas concretas. Que vea el cuarto eje vial. Un cuarto eje vial que ya tenía que haberse construido hace más de 24 años. Y ahora estamos exigiendo que se cumpla. Porque a través de la firma de la paz de 1998 tenían que haberse construido este eje. El Perú ya cumplió. Ahora le toca al Ecuador. ¿Qué es lo que se ha dicho por parte del gobierno? Por parte del gobierno ya hay un crédito preaprobado prácticamente. Necesitamos solo voluntad política. El señor ministro de las públicas dijo que tiene una partida alrededor de 15 millones y un poco más. Y que con eso se ajustaba ya con el crédito, que era alrededor de 128 millones. Con este dinero ya empezábamos a la construcción del segundo tramo del cuarto eje vial. No nos han dado respuesta. ¿El segundo tramo qué comprende? El segundo tramo comprende 56, 53 kilómetros. 53 kilómetros entre Bellavista, Zumba, La Balsa, donde se encuentra el puente internacional de La Balsa. ¡Nuestro es lucha, Zamora está en la lucha! Evidentemente será uno de los planteamientos que le realizaremos al señor presidente de la República. Es un caro anhelo, no solamente de la vecina provincia de Zamora, Chinchipe, sino de Loja y en general de la región sur del país. Vamos ahora a la información trascendente que se genera en el Gabinete Binacional. Con la presencia de ministros de Estado, tanto de nuestro país como del Perú, se instaló el décimo cuarto Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial, en donde se estableció la necesidad de reformar temas prioritarios en la región y en la relación bilateral, principalmente en lo relacionado a la seguridad fronteriza. Con toda seguridad, el presidente de la República esta noche nos contará varios temas que en el Gabinete Binacional se resolvieron y de lo que ampliaremos, evidentemente. Vamos con el informe periodístico. Como una oportunidad para abordar temas prioritarios para ambas naciones, Guillermo Lazo inició su discurso en el Gabinete Binacional, que en esta edición tuvo como sede el Teatro Bolívar en Loja, en donde se anunció que se abordarían importantes ejes de trabajo. El primer eje, asuntos sociales y culturales. El segundo eje, asuntos ambientales, energéticos y mineros. El tercer eje, asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo. El cuarto eje, de infraestructura y conectividad. El quinto eje, seguridad y defensa. Este gabinete duró alrededor de dos horas. Los mandatarios de ambos países indicaron que se trataron temas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el desarrollo de la zona de integración fronteriza, llegando a importantes acuerdos. El gobierno del Perú informó y ofreció celeridad para avanzar en los procesos para el proyecto de inversión pública, para la construcción de la vía carrozable que conecte Tigüenza con Ecuador. Hemos instruido a los ministros de Educación y al secretario de Educación Superior del Ecuador coordinar acciones para evaluar y apoyar en la repotenciación de los centros binacionales de formación técnica. Así también se indicó que se celebra que entra en vigencia el acuerdo que establece la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos entre las repúblicas del Ecuador y del Perú. Pedro Castillo, por su parte, resaltó la articulación y cooperación entre ambas naciones para luchar contra varias problemáticas que enfrentan. Tenemos que fortalecernos cada vez esta unidad para dar y terminar con estos flagelos, como el narcotráfico, la tala indiscriminada, el problema de la delincuencia, el problema de la pobreza, el problema de la contaminación, y eso tenemos que seguir bregándola. Para Mundo Visión, Carola Gila. Luego del gabinete efectuado esta mañana, todos los participantes, como los presidentes, ministros de Estado de Ecuador y Perú, puertas adentro en la casona del Teatro Bolívar, participaron de un amplio y exquisito menú de almuerzo que una cadena hotelera de loja lo sirvió. Siempre hay curiosidad de los ciudadanos cuando dicen, ¿qué comen los presidentes cuando hay este tipo de eventos? ¿Logran almorzar? A veces la respuesta es no. Pero en esta ocasión, Carola Gila nos cuenta qué ocurrió. Alrededor de las 13 horas 15 minutos culminado el gabinete binacional y la foto oficial del evento, los presidentes, acompañados de sus esposas, ministros presentes de ambas naciones, como de Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministro de Transporte y Obras Públicas, alcaldes de sectores fronterizos, autoridades locales y provinciales que estuvieron presentes en el evento, procedieron a ingresar a la casona del teatro, donde fue cuestión de minutos para que se restrinja la zona y no haya contacto de las autoridades con los medios de comunicación. Pues en este lugar, se compartiría un exquisito almuerzo entre las autoridades de ambos países. Aunque no tuvimos acceso al área donde se preparaba el banquete para las autoridades, sí pudimos conocer el menú, que estaría preparado por chefs del Hotel Soneste en Loja y que se desarrollaría en cuatro tiempos. El primer tiempo, ceviche ecuatoriano de camarón y pulpo con espuma de cilantro. Segundo tiempo, pane cook de locro de papa con caviar de aguacate y crema de queso. Tercer tiempo, corvina meuner sobre cremoso de arroz, papa parisi y bouquet de vegetales como espárragos y zanahoria. Y un cuarto tiempo, mousse de chocolate, tejas de cacao ecuatoriano y ajonjoli tostado. Además, el helado de maracuyá. Lo que se pudo observar también en este evento, es que a todo el personal encargado del banquete también se le realizó la prueba COVID para que puedan atender a las autoridades presentes. Desde temprano, llegaban con los alimentos para degustar el paladar de los participantes del gabinete binacional. Cumplida esta actividad, conocimos que la delegación peruana retornó a su país, mientras que el gabinete del presidente Guillermo Lazo cumpliera en agenda aquí en Loja hasta este sábado 30 de abril. Para Mundo Visión, Karola Gila. Los planteamientos ciudadanos también estuvieron ejecutados por autoridades, no necesariamente quienes están en la cúpula de las diversas instituciones. Concejales también entregaron incluso cartas abiertas, documentos que los dejaron en ecotelevisión y que hacen alusión a necesidades que según los concejales no se cumplen. Darío Loja estuvo acá. Es una oportunidad casi única que tiene la ciudad de Loja de contar con la presencia de dos presidentes de la República, tanto el señor presidente de la República del Perú como el señor presidente de la República del Ecuador. Hay algunos temas muy importantes en la agenda que se van a analizar. Hay una realidad que me parece que le están ocultando al señor presidente de la República y alguien le tiene que plantear. Nosotros le hemos insistido en reiteradas ocasiones a las autoridades delegadas del presidente acá en la provincia de Loja respecto de la necesidad de enfatizar en los principales problemas, fundamentalmente los temas de conectividad vial, los temas de la emergencia que está atravesando no sólo el cantón, sino la provincia de Loja. Y en calidad de concejal, en calidad de un ciudadano lojano, quiero hacerle un llamado al presidente de la República e invitarlo a recorrer los distintos barrios afectados de la ciudad, invitarlo a recorrer nuestra vialidad. Miren, me molesta de sobremanera, bacharon las calles de la ciudad para que sean por esas calles bachadas que transita el señor presidente, pero nunca le dijeron que recorra el paso lateral de Loja, que está en malas condiciones y que yo sé que no es la responsabilidad del gobierno actual, pero me parece que es necesario que las conozca para que inmediatamente disponga a los distintos ministerios que exista también la atención a esta ciudad, a este cantón y a esta provincia, que también paga impuestos, que también contribuimos al desarrollo nacional y que no es posible que hoy tengamos que mendigar la presencia del Estado por medio de la inyección de recursos económicos para ayudar a mitigar los problemas que nosotros tenemos. Y en honor al mandatario, también la noche cultural se desarrollaba. La noche de ayer no pudo estar presente, por lo que se pospuso la visita, pero la misma se desarrolló. Parecían ansiosos todos aquellos que deseaban observar de cerca al presidente. Sin embargo, su llegada no se concretó, pero apareció la ministra de Cultura quien manifestaba haber disfrutado del evento. Hemos disfrutado una jornada maravillosa de música, de arte, de danza. Este componente, esta herramienta cultural que atraviesa todos los estamentos de nuestra vida. La noche cultural contó con numerosos artistas, grupo de danzas y orquesta, pues la consigna era ofrecer un gran espectáculo a las delegaciones de ambos países, Ecuador y Perú, en un encuentro binacional. Bueno, no podía ser de otra manera que Loja, siendo capital cultural y musical, reciba a nuestros huéspedes e industrias, tanto el Ecuador, cuanto el Perú, fue una noche cultural. Realmente estuvo formidable la orquesta sinfónica de Loja, que cada día suena mejor. A decir de la ministra, están pendientes de lo que será una edición más del Festival de Artes Vivas a desarrollarse el mes de noviembre de 2022. Creen en la ciudad de Loja como baluarte de nuestro arte. El señor presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, está ya con nosotros, aquí en los estudios de televisión en vivo. Antes de aquello, nos jugó dos minutos el tema, queremos presentarles la nota periodística que hace relación a lo que fue el último gabinete presidencial que se dio acá en Loja. Fue el 26 de octubre del año 2010, con los presidentes que llegaron del Ecuador y del Perú, el presidente fallecido, Alan García, y el presidente prófugo, Rafael Correa. El primero en arribar al Parque Central fue el presidente del Perú, Alan García, quien de inmediato saludó a los ciudadanos a los presentes. Minutos después llegó el presidente Rafael Correa, quien se acercó a saludar a las autoridades y posteriormente a las personas que se encontraban fuera del cordón de seguridad. Se entonaron los himnos nacionales de ambos países. El día el presidente del Perú hizo la bandera del Ecuador, y el de Ecuador la bandera del Perú. Luego el alcalde del Cantón y el prefecto de la provincia les dieron la bienvenida y solicitaron el apoyo para proyectos binacionales, principalmente en el aspecto vial y comercial. El presidente del Perú en su discurso se solidarizó con el presidente Rafael Correa ante los hechos del 30 de septiembre. Dijo que no se puede permitir actos golpistas y felicitó la defensa de la democracia. Y que todo aquel que perpetre algo contra la democracia no tiene sitio en nuestra integración democrática. Por eso venimos entusiastas de ver cómo el pueblo ecuatoriano respalda su autoridad y su presidente y lo que es más importante como respaldo el propósito fraterno y hermano de construir una sola patria entre nuestros dos pueblos y todos los pueblos de Sudamérica. Pero además habló de la historia y del desarrollo de la región norte del Perú y sur del Ecuador. Saludo al pueblo de Loja capital cultural del Ecuador Saludo al pueblo de Loja que da hoy día con su tono emocional lo que faltaba en nuestras reuniones Saludo a la democracia ecuatoriana que siempre tendrá un hermano en el Perú. Por su parte el presidente Correa también hizo referencia a los lojanos ilustres que se han destacado en el arte, las letras, la ciencia, la música y más. Pero ahora de héroe señaló refiriéndose al policía Froilán Jiménez. No puedo volver el tiempo atrás como quisiera ser pero lo que sí podemos presentar es nuestro total compromiso que jamás estarán solos y que siempre la patria recordará el inmenso sacrificio Froilán todos caídos por las balas asesinas desde el espasto jueves 30 de septiembre que nunca más se verá a repetir en nuestra patria que está la decisión de todo un pueblo unido. Aseguró que ahora este gobierno es el que más ha apoyado en diversas áreas a Loja uno de los pueblos más olvidados pero se refirió también a la hermandad y al proceso de integración. Ecuador y Perú que han convertido estos procesos en política de Estado están dando un ejemplo al mundo tal vez este es un ejemplo inédito en el mundo países que hasta hace 12 años tenían graves conflictos que llegaron incluso a resolverse por las armas minadas de nuestros territorios etcétera hoy trabajando como un solo gobierno. Finalmente los mandaterios recibieron flores y un traje típico de los araguros para luego liberar a dos palomas como símbolo de paz en esta celebración de un año más de la firma del acuerdo de paz entre los dos países. El último gabinete binacional entre los dos países y entre los dos mandatarios ya mencionamos y acabamos de observar. El señor presidente de la República Guillermo Lazo nos acompaña en vivo en los estudios de televisión como sucedió en el año 2013 en el año 2017 y en el año 2021 La gran diferencia que entonces era candidato a la presidencia de la República hoy es mandatario Gracias por estar presente señor presidente no lo hemos visto nunca en un set de televisión de ningún canal de este país con seguridad ese es un homenaje a Loja por intermedio de este pequeño canal y le agradecemos sobremanera señor presidente como estuvo el gabinete binacional hoy se desarrolló había expectativa por parte de conocer que existía claro hubo ciertas restricciones para la información pero usted con seguridad nos va a contar el desarrollo Encantado Ramiro pero déjeme decirle algo es la primera vez en estos 11 meses de gobierno que acudo a un medio de comunicación pero no podía dejar de venir a Ecotel TV como un homenaje a usted y a Ecotel TV que fueron víctimas de la agresión de un gobierno en el año 2016 todos debemos recordar aquellas imágenes cuando de forma abusiva con la fuerza pública fueron incautados de manera ilegal todas estas cámaras todos estos equipos necesarios para el desarrollo de la libertad de expresión de Ecotel y de Ramiro Cueva así que eso es lo que me mueve querido Ramiro lo respeto mucho a usted admiro mucho su esfuerzo su trabajo su perseverancia recuerdo también aquellas imágenes cobardes en Bruselas cuando usted fue agredido muchos lo criticaban yo no y por eso en homenaje a esa lucha de un periodista que está comprometido con la libertad de expresión y con la democracia estoy aquí presente usted me llamó directamente a mi teléfono yo le contesté le respondí los mensajes no pasó por la SECOM no pasó por secretarios no pasó por secretarias simplemente hablamos directamente usted y yo no he cambiado mi costumbre mi número de teléfono es el mismo usted lo sabe y pues bueno estamos aquí vamos a responder su pregunta respecto del gabinete binacional pues fue una mañana muy productiva se trataron temas de educación temas de salud temas de seguridad temas relativos también a obras de infraestructura se habló mucho de los acuerdos de paz de octubre de 1998 donde se definieron por parte de los dos gobiernos y el compromiso de los amigos garantes y de las instituciones multilaterales de financiar obras necesarias para lograr esta integración fronteriza entre Ecuador y Perú hay muchas cosas pendientes yo recuerdo haber sido delegado presidencial para la revisión de los acuerdos de paz en el año 2003 y me apena decirles que de allá para acá es muy poco lo que se ha avanzado le dije a Pedro Castillo está en nuestras manos tomar decisiones políticas para viabilizar los recursos económicos que permitan el desarrollo y la integración fronteriza señor presidente pero el Perú ha avanzado mucho el Ecuador está retrasado la conectividad desde el Perú llegando al Ecuador y en la línea de frontera llega casi con asfalto a todas partes de la región norte para ellos sur para nosotros el cuarto eje ideal es vital y los reclamos los transmitimos en este noticiero no se concluyen casi desde que entró el dinero está se habla de un préstamo del Banco Interamericano por qué no se comienza la obra o qué está sucediendo ahora hay un presidente con decisión política de impulsarlo y lo vamos a hacer pero fíjese usted todo lo que acaba de decir es la prueba plena de que los dos gobiernos anteriores les importó un bledo el sur del Ecuador la integración fronteriza del Ecuador con el Perú hemos hablado inclusive con Pedro Castillo de una escuela técnica binacional me pareció audaz el planteamiento de un alcalde peruano que dijo y por qué no pensamos en una ciudad binacional en Guaquillas en Aguas Verdes por lo tanto hoy hay dos presidentes distintos tanto en el Ecuador como en Perú que estamos dispuestos a impulsar estas obras y tiene usted razón Perú ha avanzado mucho más que Ecuador pero qué pasa con entonces qué hacemos con el cuarto eje vial bueno lo vamos a hacer y estamos trabajando y el ministro de obras públicas presentó su informe sobre el cuarto eje vial así que avanzaremos Ramiro no le puedo decir más me gustaría hacerlo de la noche a la mañana pero estamos poniendo los pilares de un edificio todos quieren ver ya los departamentos el edificio terminado pero he debido de tomar un país con un déficit de 7 mil millones de dólares que ha sido rebajado a 2 mil millones y que a pesar de aquello pudimos financiar mil millones de dólares del plan de vacunación solo faltan 55 kilómetros señor presidente lo vamos a hacer entonces el tema yo creo que podría ser y muchos en el sur creen que podría ser factible señor presidente en otro tema en esta ciudad Loja usted obtuvo alrededor del 80% de la votación únicamente Tunguragua tuvo una votación superior aquí fue una barrida que dio en Loja a su candidatura otros que soñaban que también las décadas las oscuras que se habían dado terminen señor presidente quiero preguntarle como ciudadano más que como periodista ¿por qué pactó con el correísmo? porque en el Ecuador todos dicen que sí lo ha hecho ustedes sus voceros lo niegan pero en la práctica aparentemente ha sucedido este fue un golpe muy duro para todos los millones de ecuatorianos que han creído usted ¿qué sucedió? querido Ramiro no hay un pacto no ha habido un pacto con el correísmo yo creo que aquí hay una confusión yo creo en un valor esencial de la democracia y lo dije siempre en campaña y llegó la hora de actuar del respeto a la independencia de poderes no a la indiferencia de poderes pero el respeto al poder judicial el Ecuador con toda sinceridad Ramiro tiene una mala costumbre cualquier cosa que pase en el Ecuador se enfoca las cámaras al presidente de la república en este caso concreto las cámaras tienen que enfocar al presidente de la corte nacional de justicia que es el máximo funcionario del poder judicial y al SNAI mire usted dependiente del ejecutivo Ramiro mire usted que en el pasado nos quejábamos de Correa y con razón que metía la mano en la justicia y ahora se quejan de mí porque no le meto la mano a la justicia no es esa queja señor presidente es la queja de que el SNAI no actúa adecuadamente y se ha permitido que se lo haga el SNAI actuó correctamente y el SNAI ha presentado una apelación ante la corte de Santa Elena que no es la precisa la que debería haberse presentado bueno Ramiro esa es una opinión que yo respeto de usted no la comparto que lo señalan así señor presidente uno recoge por más de que sean 17 millones y medio de ecuatorianos aquí está un presidente que les dice por favor cuando terminamos de construir la institucionalidad del Ecuador el poder judicial es independiente del poder ejecutivo no puede ser posible que porque un juez en Manglar Alto decide la prelibertad de este señor Glass se enfocan las cámaras en el presidente de la república no señor el responsable es el presidente de la corte nacional de justicia ahora ahora sí a quien yo llamé el domingo pasado para decirle el Ecuador demanda una respuesta y la tiene que dar usted el presidente de la corte nacional de justicia porque muchos en el Ecuador se quieren pasar de vivos todo lo que sucede en el país responsabilidad del presidente no señor la responsabilidad en este caso es del presidente de la corte nacional de justicia quien no está actuando de manera técnica sino política con cálculos políticos pide la extradición de Correa ya cuando Correa tenía un asilo en Bélgica eso no me vengan a decir que no lo sabía y lo sabía por eso todos los casos en materia judicial tenemos que enfocar todas las cámaras al presidente de la corte nacional no al presidente de la república porque si faltan unas cédulas y en efecto hay una escasez por lo cual pido disculpas nadie mira pues al presidente de la corte nacional miran al presidente de la república y eso está bien ya vamos a corregirlo por supuesto que sí pero pongamos las cosas en orden querido Ramiro la institucionalidad está dada evidentemente por el respeto a las funciones señor presidente pero uno de los temas complejos es que en el ámbito de la justicia que usted reclama que otros actúan no el presidente mantiene la misma estructura que dañó la institucionalidad jurídica del Ecuador con los mismos jueces correístas fiscales correístas en todas partes y aquí bueno pero aquí está el consejo de la judicatura como responsable para hacer una evaluación de todos los jueces y hacer los cambios que correspondan acabo de ver en televisión con asombro que aquel juez que le dio el habeas corpus a este delincuente llamado Junior estaba al lado hoy del señor Glass aplaudiéndolo y diciendo claramente que es partidario de ellos esa es la prueba plena de lo que usted acaba de decir pero a quien le corresponde resolver eso al consejo de la judicatura cuyo presidente es el doctor Murillo ellos lo tienen que resolver si yo intento hacerlo voy a causar un caos en el Ecuador y voy a respetar la independencia de la justicia seamos claros Ramiro hay un clamor de una gran parte de la ciudadanía ecuatoriana de que el señor Glass tiene que volver a la cárcel el SNAI con una apelación si se resuelve favorablemente usted dispondrá que el señor retorne a la cárcel no soy yo el que dispondrá eso será la corte de Santa Elena la que lo va a disponer pero la fuerza pública depende o el ministerio pero por supuesto que si hay una orden de juez competente tendrá que regresar a la cárcel pero esperemos que eso suceda usted estaría de acuerdo con aquello no yo no voy a emitir opinión sobre eso porque soy el presidente del Ecuador y si emito una opinión estoy prejuzgando e inmiscuyéndome como lo hacía Correa que cada sábado dictaba las sentencias que los jueces deberían emitir eso no lo voy a hacer ¿qué opina de la salida del señor Glass de la tacunga y que está hoy tranquilo y libre? ¿qué opino? ¿es una decisión de un juez? ¿qué quiere que le diga? ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se haya tomado esa decisión? no, nuevamente le voy a contestar lo mismo yo no tengo por qué opinar sobre la decisión de un juez no tengo por qué como presidente del Ecuador dar una opinión personal el juez dio la orden y se cumplió esa orden tenemos que acostumbrarnos a vivir en democracia democracia es independencia de poderes y yo nunca ofrecí ser el dictador del Ecuador ni el caudillo del Ecuador yo les pedí el voto para ser presidente democrático republicano que respeta la independencia de poderes aunque no me gusten los fallos señor presidente en esos momentos la presidenta de la asamblea nacional podría ser defenestrada conjuntamente con el CAL posteriormente se podría decidir que haya un nuevo presidente o presidenta de la asamblea nacional y de repente decidir que es incapaz el presidente de la república para continuar como mandatario no teme usted que así actúe la asamblea nacional le voy a decir Ramiro que la asamblea nacional y no la asamblea porque eso no es justo generalizar el señor Correa y el señor Nebot juntitos estos mellizos desde el primer día de mi gobierno están viendo como desestabilizan la democracia ecuatoriana eso es lo que está sucediendo en la asamblea nacional no es un problema de una institución sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lazo esté en la presidencia del Ecuador el uno porque obviamente tiene miedo y el otro porque me odia y me odia perdón me permite una mala palabra por supuesto porque no tuvo los huevos para ser candidato y claro ahora que se quedó en su casa pues tiene una envidia y unos celos que se dedica todo el día a cranear como desestabilizo la democracia ecuatoriana en esto seamos claros Ramiro no es la asamblea nacional son estos dos señores a través de sus asambleístas y también por ahí con otro sujeto que no vale ni la pena recordar si los rebeldes de Pachacuti parte de la izquierda democrática llegan a una mayoría y podrían tomar la decisión de que usted salga del poder y ante la pregunta ante el planteamiento suyo le respondo esto Ramiro la muerte cruzada como así se conoce popularmente lo que es la disolución anticipada de la asamblea es una herramienta que está en el escritorio del presidente de la república y que solo tomará pocos minutos firmarla donde se atreven a acercarse al límite de pretender destituir al presidente y desestabilizar la democracia estos dos malos ciudadanos dos malos ciudadanos el uno prófugo de la justicia que no se soporta ni al verse en el espejo y el otro un envidioso nada más y que le ha agarrado por cogerme odio el problema está dado en que la inestabilidad que se vive en el ecuador con esos enfrentamientos no dejan muchas veces gobernar pero para que sirve la asamblea para que sirve la asamblea yo me he ido por el camino paralelo de a través de decretos y reglamentos dentro del marco de la ley y la constitución resolver los problemas que tienen los ecuatorianos la falta de empleo mire usted mañana estaré aquí en loja para poder firmar el contrato de inversión de 181 millones de dólares en energía con el proyecto eólico billonaco 3 de 110 megavatios de energía limpia esto va a dar empleo para los lojanos va a haber energía limpia ¿en qué interviene la asamblea? en nada ¿para qué tomamos en cuenta la asamblea? en tono de broma abro comillas ayer cuando escuché que había una amenaza de bomba en la asamblea dije pero ¿para qué una amenaza de bomba? ¿para qué una bomba? la asamblea ya explotó implosionó desde adentro porque ellos mismos son un caos en sí mismos y el momento en que se intente dar como usted ha mencionado una destitución del presidente sería en la práctica casi casi un golpe de estado eso es lo que se opina a nivel de país pero eso es lo que buscan Correa y Nebot precisamente tenga la seguridad a lo mejor piensan también una gran cantidad de ecuatorianos que ellos no serán tan permisivos como usted intentarán no solamente destituirlo llevarlo a la cárcel con cualquier pretexto usted lo conoce cómo actúan y sabe cómo actúan algunos personajes políticos claro por supuesto actúan como mafiosos como cuando agredieron a Ecotel y como cuando aquel abogado Nebot cogió un periódico y le pegó en la cara a un juez imagínese usted eso es par gobernando el Ecuador nos hundimos más de lo que ya nos hundió Correa y Moreno en los dos gobiernos anteriores con estas palabras daría a entender usted que efectivamente no pactó pero por qué se dieron tantas cosas coincidentes en la vida política nacional que han hecho que incluso su popularidad señor Lazo caiga o no 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 ha sido así Ramiro con todo respeto usted está firmando algo no yo le transmito preguntas no no está bien yo le respondo no es una apreciación personal las encuestas no dicen eso las encuestas no dicen eso el enfoque del pueblo ecuatoriano está claro en el juez que dio la prelibertad de Glass y en Correa y su manipulación que todavía existe en el Ecuador como usted lo ha dicho con sus jueces esos jueces que deben de ser destituidos por el Consejo de la Judicatura entonces vamos también que la institucionalidad funcione señor presidente con otras instituciones que dependen del Ministerio que vamos a actuar vamos a actuar con la Constitución y la ley en la mano vamos a hacerlo bien no podemos alocarnos ni atontarnos ni violar principios esenciales de la democracia como la independencia de poderes ahora eso no significa que yo me quede callado hay que denunciar al Ecuador claramente que este es un complot desde el 24 de mayo del 2021 de Correa y Nebot que están juntitos juntitos los dos porque los une el temor de quien va a ser el Contralor los une el temor de que siga el actual fiscal los une el temor de que siga el Procurador los une el temor de todos los fantasmas que los persiguen por esa conciencia sucia a ellos van a destituir al Contralor a la fiscal aparentemente con lo que lograrían en la Asamblea no lo han logrado en un año reconozca eso que no lo han logrado y que no será fácil y que el pueblo ecuatoriano está advertido porque para que quieren un Contralor que buscan que buscan señor presidente tapar pues sus fechorías del pasado por eso les preocupa el Contralor pero nosotros no vamos a permitir y no lo hemos permitido que lleguen a invadir la Contraloría General del Estado porque permite ojalá ojalá que pronto el cantante Pollitt desde Miami hable claro para que se revele el temor que este par tienen porque los une Pollitt los une Pollitt a ambos a Correa y a Nebot el caso Saab también podría ellos incriminarlos pero eso está también por verse mientras tanto pueden actuar miren Amiro usted quiere infundir temor en esta entrevista no yo gobierno con tranquilidad gobierno con tranquilidad precisamente no infundiendo temor tranquilice a los ecuatorianos porque muchísimos ecuatorianos podrían pensar aquello un año voy a cumplir el 24 de mayo como presidente del Ecuador y esta intención de estos mellizos conspiradores es desde el primero de mayo del 21 ¿por qué? porque como no acepté un pacto e hice bien al último minuto quedaron juntitos pues y pegaditos ellos dos y claro me cogieron odio por eso y no les importa el Ecuador no les importa el Ecuador el uno vive en Bruselas y el otro creo que se pasa en Miami vamos con los temas de interés del país en otro ámbito los parques eólicos señor presidente nosotros le planteábamos exactamente hace un año en una entrevista en este mismo set alguna preferencia el sur del país debería tener porque aprovecha nuestros vientos nuestras montañas con una tarifa que a lo mejor puede ser en alguna medida como usted mismo reconocía sucede en el oriente con el petróleo benigna para quienes vinimos en esta parte del país no se han logrado nada yo creo que la tarifa tiene que ser benigna para todos los ecuatorianos porque tendremos que terminar con la ideologización de las tarifas eléctricas en el ecuador y mire usted Ramiro para entusiasmar a los ecuatorianos porque este país tiene mucho futuro tiene mucho futuro en energía tenemos proyectos tanto hidroeléctricos eólicos como también fotovoltaicos y geotérmicos para producir 30 mil megavatios de energía al año un solo proyecto el proyecto Santiago tiene capacidad para generar 2 mil 200 megavatios al año se requiere inversión el estado no tiene por eso era la ley de alianzas público-privada que la asamblea nacional la negó pero claro nos hemos ido por un camino del decreto y reglamentos para poder afinar la ley actual e impulsar la inversión local e internacional en estos proyectos que nos pueden permitir incrementar la producción y bajar los precios de energía el tema de la salud ha sido un tema exitoso en el ecuador con el proceso de vacunación indudablemente reconocido nacional e internacionalmente pero eso también develó situaciones difíciles en el país como los hospitales usted también se comprometió a la posibilidad de que un hospital se construya se construya en la región sur de tercer nivel Machalolo y Zamora no lo tienen se necesita señor presidente está bien Ramiro yo tomo nota de lo que usted me está diciendo pero yo llevo apenas 11 meses en el gobierno a alguien que está construyendo los pilares de un país que lo dejaron destrozado correa y moreno no se le puede pedir que comience por el piso más alto si no hay pilares ese piso nunca se puede construir pero se lo hará se cae si se lo hará se lo garantizo y ya que usted habló de la vacunación muchos preguntan en el Ecuador y cuál es la obra del gobierno de Lazo en redes sociales con mucha mala fe los correístas comparan un gobierno corrupto de 10 años con un gobierno honesto de 10 meses y lo quieren comparar donde está la obra de Lazo y ahora les voy a contestar saben donde está la obra de Lazo en el plan de vacunación en salvar vidas porque hace un año se habían vacunado apenas el 5% de los ecuatorianos con una dosis oiga Miro el 88% de los ecuatorianos mayores de 3 años de edad tienen 2 dosis el 35% tienen la dosis de refuerzo y ya vamos también por la cuarta dosis eso es eficiencia con un objetivo muy claro salvar vidas para que haya esperanza para que los ecuatorianos retomen la tranquilidad y la felicidad mire esta entrevista ya no usamos mascarillas y no usamos en la calle no usamos en sitios cerrados ahora es voluntario si alguien quiere usarlo yo respeto eso que lo siga usando pero ya no es obligatorio ya no es obligatorio porque todos los indicadores demuestran que ha caído el nivel de contagio que ya no hay enfermos peor de muerte de COVID en los hospitales que utilicen camas UCI apenas el 1% usted se recuerda hace un año había que hacer palancas palanqueo para conseguir una cama en un hospital hoy sobran palanqueo para las vacunas VIP y ahora sobran las vacunas ¿por qué permite usted que a su gobierno gobierno nuevo que está palancado en talentos que existen en los ministerios por ejemplo la simplificación de trámites no les funcione que no haya material para el registro civil que aquí en Loja siendo pequeño un mes y medio se demore una cédula un pasaporte la NT tiene para emitir licencias que demoran uno o dos meses esa parte lo desprestigia señor presidente si pero esa parte no se ha producido en mi gobierno esta ha sido la costumbre en el Ecuador que yo no lo he mejorado si eso es cierto que necesito todavía 30 días para ponerme al día tanto en cédulas como en pasaportes pues lo voy a cumplir la falta de empleo es evidente en el país y en esta región incluyendo Loja lo es más usted anunció 350 mil empleos a nuestros dispositivos llegaban situaciones cuando les dijimos anoche a los lojanos quieren preguntarle algo al presidente de la república vamos a seleccionar cinco de las preguntas algunas son estas para preguntarles a ustedes donde están los 350 mil empleos y habrían también esos empleos para lojanos 350 mil empleos están en todo el país en el sector informal en el comercio en la agricultura en la construcción en la industria Ramiro yo ofrecí dos millones de empleos en cuatro años de gobierno y en apenas siete meses de gobierno creamos 350 mil empleos adecuados nuevos ¿cómo salen esos registros? esos registros salen de las encuestas que hace el INEC y esto es una costumbre histórica no es un modelo inventado por mi gobierno simplemente hay encuestas mensuales donde se le pregunta a cada ecuatoriano usted tiene un empleo usted está en busca de un empleo usted ha obtenido un empleo en el último mes y ahí van saliendo todos los resultados pues Ramiro los indicadores también los macro que se maneja en el Ecuador son bastante alentadores eso no lo podemos negar el tema del PIB los excedentes petroleros entre otros pero no solamente excedentes petroleros Ramiro miren ustedes lo que pasó hace diez días por primera vez en 14 años se vendió petróleo a una refinería de los Estados Unidos y no a los intermediarios miembros de las cadenas de la corrupción en el Ecuador ya no ya se vendió una refinería y eso generó beneficios porque el descuento del crudo oriente del crudo napo comparado con el WTI se ha reducido y eso es un beneficio para todos los ecuatorianos por otro lado hemos abierto un nuevo pozo en Ispingo que generará aproximadamente tres mil barriles diarios y tenemos treinta y seis pozos más por abrir por entrar en operación hasta diciembre de este año estamos trabajando con eficiencia pero nuevamente si usted quiere construir un edificio de veinte pisos primero tiene que poner los cimientos no puede comenzar desde la parte alta hasta abajo porque se cae el edificio y estamos construyendo esos cimientos que me gustaría ir más rápido claro que sí me gustaría hacerlo pero todavía no se ha inventado una manera de construir en veinticuatro horas un edificio de veinte pisos la conectividad vinculada a la educación es un tema también vital que se debiló con el hecho de la pandemia la amazonía en general la amazonía sur los sectores rurales de todos de todos mi teléfono quien lo tiene le voy a enseñar algo porque ya sé donde va usted pero eso es importante la señora ministra de telecomunicaciones mencionaba que existen avances notables pero con seguridad va a requerir recursos se los va a entregar el gobierno no requiere recursos señor presidente en el caso de conectividad digital hay un gran aporte de la empresa privada y aunque se requiera en los centros urbanos señor presidente nosotros estamos igual o mejor que en muchos países de Europa y Medio Oriente claro que sí pero en la amazonía y me refiero a los sectores rurales por ejemplo de Sabora y Loja no le voy a enseñar algo no relativo a la infraestructura digital que hemos avanzado y mucho con aporte de la empresa privada no sé si las cámaras puedan captar estas fotos vean estas fotos todo lo que estamos construyendo en materia de infraestructura educativa en distintos lugares del país para poder véalo véalo usted para poder mostrarla a la ciudadanía hágalo para abajo que hay más fotos hacia arriba bueno déjenme poner perdón un momento ¿qué indican estas fotos? lo que indican estas fotos es la inversión que está haciendo este gobierno para recuperar la infraestructura educativa del país para que los niños que ahora pueden recibir clases presenciales se hayan recuperado todas estas escuelas que fueron afectadas por la pandemia y otras por el invierno por lo menos 17 intervenciones en todo el país y tenemos un presupuesto de cerca de 650 millones de dólares para los próximos tres años recuperar todas estas infraestructura educativa en el Ecuador ¿y la conectividad para esa infraestructura? pero la conectividad ya le digo ¿y pueblos de la Amazonía y del sur? mire en los pueblos de la Amazonía en sectores por ejemplo donde hay explotación minera las mismas empresas mineras están contratando los servicios de conectividad digital para brindar a los sectores rurales de manera gratuita y también hay algunas otras conexiones que hemos ya logrado con el apoyo de la empresa privada hasta el momento las empresas mineras y la minería es un tema importante el cobre se va en bruto desde Zamora pasa por Loja va a Puerto Bolívar y son decenas de miles de toneladas pedidos puntuales de sectores vinculados a la minería que los exteriorizan por periodismo ciudadano ¿por qué no buscar que estas empresas grandes empresas mineras instalen refinadoras y fábricas se puede no se puede si se puede y ya se los plantee por lo menos desde hace 6 meses porque tengo la misma preocupación cuando sale esa cantidad en bruto no se define realmente la cantidad de cobre que se exporta por eso plantee que ellos inviertan en una refinería y en materia de minería ya que estamos tratando el tema nuestro gobierno tiene una guerra frontal contra la minería ilegal mire como ese proyecto en el río napo daña el curso del río napo daña la naturaleza se incautaron 110 máquinas ¿cómo pueden pasar desapercibidos 110 máquinas? si no es por efecto de la corrupción ahora la fuerza aérea que ha adquirido 6 helicópteros nuevos Airbus de paquete con última tecnología se van a dedicar a supervisar todo el territorio ecuatoriano especialmente la amazonía para detectar la minería ilegal los créditos de ban ecuador los del 1% hay sectores ciudadanos que ayer también se comunicaban y decían se han acabado en loja se han acabado en zamora no no se han acabado en lo absoluto hemos desembolsado ya más de 60 millones de dólares a más de 17 mil beneficiarios Ramiro mira lo que hacían Correa y Moreno un crédito de la CFN a un compinche de ellos por 100 millones de dólares a uno solo el de la hacienda Clementina y a otro el del hotel aquel de Manta que tiene la marca Wynham que no es Isabel Novoa a propósito que es de otro empresario tramposo amigo de Moreno y del Correísmo 30 millones a uno ahora se entrega 60 millones a 17 mil beneficiarios y no se han agotado eso se lo puedo garantizar señor presidente nosotros estamos ¿Quiere que llame al gerente del Banco Fomento a Banecuador? Lo podríamos hacer Marín lo podríamos hacer en su momento para ver antes señor presidente le quiero abordar un tema que es vital y que podría beneficiarnos a todos al gobierno a los ciudadanos hay empresarios emprendedores lojanos que intentan establecer una pequeña línea aérea para conectarse con Guayaquil usted sabe señor presidente que de Guayaquil a Loja no hay vuelos que usted si quiere venir tiene que utilizar una cooperativa a esos empresarios a esos empresarios lojanos yo les digo hablen con Ramiro Cueva pregúntele mi teléfono celular tome nota escríbame yo le contesto y hacemos una reunión con la dirección de aviación civil con el ministerio de la producción y con todas las instituciones del estado para darles una autorización inmediata porque hemos suscrito acuerdos y tratados de cielos abiertos aquí no vamos a garantizar el monopolio de nadie ustedes quieren iniciar una línea aérea para volar desde Loja a cualquier ciudad del Ecuador pues encantado le daremos el permiso Guayaquil Esmeralda no tiene frecuencia Quito Salinas no tiene frecuencia Cuenca Guayaquil no tiene frecuencia Macaraquito Zamora Quito pero vea usted líneas aéreas como Latam y Avianca están aumentando su frecuencia pero ellos no pueden ingresar por el tipo de aviones se necesita pequeños de 30 a 40 pasajeros llegar desde Guayaquil a Loja con uno de 140 es un suicidio económico por eso se quiere empezar con aviones pequeños tipo Embraer pero con mucho gusto con mucho gusto que lo llamen a usted le autorizo a darles el teléfono celular mío y usted me dice le va a escribir tal persona eso es alentador señor presidente inquietudes ciudadanas y se lo voy a hacer llegar ¿cuál es el presupuesto del gobierno central designado en materia de vialidad de salud educación que se asigne o que vaya a provincias como Zamora y Loja ¿existen cifras en aquello? mire existen cifras le voy a ser sincero yo tengo buena memoria pero no tanta como para llevar todo el presupuesto del estado por cada una de las 24 provincias del país esa con gusto se la debo y el día martes en la noche que usted esté en el noticiero verá una carta mía con esos datos y la podrá leer gracias le pido a uno de mis asistentes que tome nota para que el ministro de economía y finanzas prepare la carta el mismo día martes no le digo el lunes porque es feriado el martes a primera hora hay un conglomerado una ciudadela de 830 familias se llama ciudad victoria por supuesto conoce entonces el tema como ayudar el municipio y las instituciones seccionales no lo pueden hacer señor presidente son por la irresponsabilidad de un exalcalde ese tema es granísimo ¿quién eres exalcalde? el señor Jorge Bailón Abad socialista ya bueno yo acabo de conocer el caso viniendo de Catamayo a Loja vi unas pancartas que tenía unos ciudadanos y obviamente le he pedido al ministro no le he pedido le voy a pedir esta noche al ministro de vivienda que venga a Loja para tratar el tema usted me permite llamar al gerente de Ban Ecuador porque es importante de una vez tocar los temas y resolverlos aquí en ese dispositivo ya la plata se acabó en Loja eso es lo que han mencionado y con seguridad el momento que nosotros llamamos ellos dicen en Ban Ecuador justamente lo hicimos el día de hoy para corroborar y preguntarle a usted mencionan que hay gente que no cumple los requisitos y que si usted tiene algún dispositivo que evita las señales celulares porque no no puedo hacer la llamada que el presidente de la república no puede hacer una llamada sería terrible en este lugar no puedo hacer la llamada en lo absoluto no algo pasa Ramiro si usted puede hacerlo desde su teléfono le doy el número pero desde el mío parece que hay un inhibidor déjeme decirle en el tema de los recursos ¿qué monto aproximadamente existe? yo me comprometí al menos mil millones de dólares en los primeros cuatro años de gobierno en los cuatro años de gobierno comenzamos en enero de este año y ya llevamos 60 millones de dólares y le puedo decir que hay los recursos necesarios para la demanda a ver mire usted porque ahí está el teléfono de Mauricio Salen el gerente general de Banecuador es rarísimo señor presidente no conectes tú tienes el teléfono de él me lo conectas y de una vez resolvemos el tema sale me lo mira ahí está Mauricio a ver préstamelo a Mauricio de una vez y lo vamos a poner en altavoz ¿de acuerdo? para que lo escuche usted y todos los lojanos Mauricio ¿me escuchas? señor presidente qué gusto sí lo escucho claro mira Mauricio estoy en Ecotel TV aquí en en Loja con Ramiro Cueva y entonces estamos en vivo en el programa y él me ha hecho una observación que transmiten algunos ciudadanos de Loja que se han acabado los recursos para el crédito al 1% a 30 años en Loja no señor presidente parece que estamos siendo víctimas de de alguna campaña desde el comienzo como usted lo conoce grupos interesados han estado desinformando a la ciudadanía esos son los correístas dirigidos desde Bruselas pues así es así es no hay de ninguna manera está totalmente activo el plan del crédito de las oportunidades se ha consumido de la primera fase el 66% aproximadamente y está totalmente vigente ¿cuántos millones perdone por favor señor Salén cuántos millones equivale a eso cuánto cuánto es en montos de 66% 66 millones de dólares ya entregados y 10 millones más que están en proceso obviamente que cumplen un proceso operativo ¿de un total de cuántos de qué fondos cuál es la cantidad máxima mil millones de dólares en tres años pero claro está íntegro pueden pedir el crédito desde 500 dólares hasta 5000 dólares el 1% de interés y a 30 años plazo no hay lugar del mundo donde existe un crédito en esas condiciones y está pensado fundamentalmente para las mujeres y los jóvenes ecuatorianos te agradezco Mauricio por atender la llamada un abrazo y feliz fin de semana un abrazo a todos los los años saludos muchas gracias señor Salén bueno ya ve usted mejor es resolver los problemas llantos sobre el difunto y se resolvió ahí está la respuesta clarísima hay recursos suficientes para el crédito al 1% a 30 años plazo mire esta pregunta que nosotros esta la transmitimos y la copiamos exactamente ¿cuál? razones del señor presidente para mantener gran parte de sus colaboradores en su régimen acorreístas que han causado perjuicios a la institucionalidad del Ecuador y cuando se dará el cambio de esas autoridades que en Loja siguen dirigiendo las áreas de educación seguro social campesino hospital del IES ECU 911 entre una decena de instituciones mire Ramiro yo lamento decirle lo siguiente muchas de esas personas que piensan así es porque quieren un trabajo quieren un trabajo para ellos sobre la base de desprestigiar algunos funcionarios públicos serios no podía yo llegar con una espada y decir tú eres correísta te vuelo la cabeza tú eres correísta te vuelo la cabeza eso no es correcto eso no es una manera seria de trabajar y hay funcionarios de carrera le puedo decir en el ministerio de salud oficiales de las fuerzas armadas que han seguido una carrera profesional el servicio exterior de cancillería no se puede decir oiga señor porque usted a los 18 años comenzó una carrera y trabajó para Correa y Moreno usted ahora se larga eso no es correcto eso no es serio y eso no lo voy a hacer y no lo voy a hacer sobre todo porque muchos que dicen eso es gente que busca un trabajito y no necesariamente califican para ese empleo señor presidente un tema vital y ojalá podamos resolverlo como si se resolvió el tema del señor Salén incluso fuera el tema de la oficina del ministerio de relaciones exteriores de movilidad humana aquí que sucedió se llevaron la oficina a Machala los Zamoranos y los Lojanos tenemos que viajar cuatro horas por tierra para poner un sello en la partida de nacimiento para que manden a España si alguien quiere graduarse una maestría para poner el sello en Machala eso debería ser digital debería estar en cualquier ciudad del Ecuador pero debería de ser digital y él ha hecho gestiones para que venga esa oficina de movilidad pero vea me sonríe un poco porque en Machala me dicen lo mismo no puede ser que esté en Loja y yo tenga que viajar a Loja siete horas para poder conseguir un trámite no esa se refiere a otras oficinas entonces yo creo que tenemos que ponernos en orden hay que trabajar por la digitalización de muchos trámites y para que usted estando aquí en su despacho pueda obtener una aprobación de ese tipo de trámites del ministerio pero cuando señor presidente bueno ya estamos trabajando pero nuevamente mientras tanto no se puede abrir la oficina que implica tres personas tres computadoras tres personas no me pida que en once meses de gobierno haya resuelto todo el desgobierno de quince años de Correa y Moreno ¿no será posible hacer la gestión con el señor canciller? por supuesto que sí el señor canciller en este momento debió haber llegado yaquito pero estuvo en el gabinete binacional y se despidió de mí se iba al aeropuerto no lo llamo porque quizás esté volando es muy tarde para eso pero pero si quiere lo llamo porque ya me doy cuenta que son las ocho y media de la noche si salía de Loja habrá salido a las ocho y eso es imposible desde Loja si quiere lo llamo pero intentemos la gestión señor presidente póngame al canciller José Ignacio Mario sabe la problemática que existe yo lo comprendo exactamente él ha hecho que las brigadas de Machala cada mes vengan a Loja y lo ha logrado que se instalen en la gobernación de la provincia y que luego de instaladas en la gobernación puedan efectuar una cola de siquiera quinientas cuatrocientas personas para hacer ese trámite y que tengan y en algunas ocasiones no avanzan a hacerlo en Machala ¿quién hizo eso en el Ecuador? Correa Correa o Moreno perdón no fue Correa Moreno la división de funciones en la región número siete asignando funciones a Loja y otras y otras provincias ¿quién lo hizo? Correa bueno ese es el problema del Ecuador pero Correa lo hizo en diez años el año del Ecuador no me pida que yo la arregle en diez meses yo estoy trabajando ya logramos la vacunación hemos logrado estabilizar la economía ya nadie duda de la dolarización en el Ecuador como sucedía hasta el once de abril del año pasado estamos trabajando estamos logrando cinco mil millones de dólares en contratos de inversión privada hemos roto récords eso no lo ha logrado ni en todo el gobierno de Moreno lo hemos hecho en diez meses para terminar esta entrevista la oposición de salarios al magisterio y a los jubilados señor presidente eso es un clamor generalizado estamos hablando con los maestros y hemos acordado de crear mesas técnicas para precisamente tratar el tema yo lamento mucho que mis amigos de la UNE que han sido mis amigos hayan salido del palacio disgustados dentro del palacio estaban de acuerdo bajan donde están los periodistas y dicen todo lo contrario y ahora queman llantas el señor canciller el canciller querido canciller como estás muy buenas noches ponga el micrófono para que estoy en ecotel y estoy en vivo en una entrevista y te van a escuchar todos los lojanos le ruego Ramiro repítale la inquietud al canciller señor canciller la oficina de movilidad zona 7 y de relaciones exteriores donde se realizaba todo el tema relacionado a ubicar los sellos en general de partidas de nacimiento de todo tipo de documentos de títulos de bachiller se fue a Machala usted ha sido gentil en dar instrucciones evidentemente para que vengan cada 15 días cada mes cada mes y medio pero esa oficina la necesitamos de vuelta a loja porque hasta el 2019 funcionaba aquí y le rogamos y le hemos pedido al señor presidente te escuchamos Juan Carlos Juan Carlos bueno algo pasó con la llamada señor canciller ¿nos escucha? ¿aló? ¿nos escucha? le he escuchado al señor periodista efectivamente loja requiere que haya una atención de ese tipo de servicios ciudadanos con mucha más eficiencia estamos analizando hemos hecho los pilotos precisamente para que puedan haber brigadas pero de hecho el día de ayer hemos tenido una reunión para analizar todos los servicios que prestan para movilidad humana las administraciones descentralizadas en frontera y necesitamos acá más servicios así que lo analizaremos señor presidente nos pondremos sobre eso y fue además algo discutido el día de hoy en el gabinete binacional así como los pasos fronterizos y ciertas horas en las que se cierran solo hay atención en algunos de ellos hasta las 5 de la tarde y eso genera muchísimos problemas de movilidad como le hemos hablado creo que el camino de solución es un gobierno digital donde al final del día donde esté la oficina no importa lo importante es que el servicio esté a la mano de los usuarios a través de métodos digitales señor canciller el tema es que esa oficina funcionaba en loja tenemos que viajar los lojanos y zamorranos cuatro horas a Machala para poder poner un sello y volver cuatro horas vía terrestre se sabe que no hay conexión aérea por eso se necesita que esa oficina por dios esté en loja es clamor aquí tenemos familiares de 50 mil lojanos que viven en España y necesitan enviarles documentos para una maestría para un título para lo que sea se necesita ayúdenos señor canciller la comunicación se interfiere lo vamos a hacer téngalo por seguro tiene mi compromiso de acuerdo muchísimas gracias los lojanos se lo van a agradecer ¿qué otro tema tiene Ramiro? no ya nos piden estamos sobre la hora señor presidente no queremos ser inoportunos alargando esta entrevista ha sido muy gentil en atender en resolver dos cosas vitales porque anoche transmitíamos la entrevista que hace un año el 6 de abril exactamente realizamos con usted ahí ofrecía el último el último el tema la universidad la eliminación de la Cenecit sigue la Cenecit me alegro me alegro me alegro la pregunta me alegro la pregunta en julio agosto del año pasado le entregué el proyecto de ley a la asamblea nacional de reforma a la ley de educación superior para eliminar la Cenecit y estos engorrosos exámenes ahí duerme el sueño de los justos por eso es que yo digo que la asamblea no sirve para nada ni siquiera esa ley la ha podido tramitar entregada hace más de seis meses ahora estoy viendo por la vía de reglamento decreto como logro el mismo objetivo pero es un camino más tortuoso más difícil uno tiene que pensarlo más pero esta es la realidad y voy a cumplir con la eliminación de la Cenecit y la eliminación de examen de ingreso a la universidad ¿cuándo sería eso? espero en los próximos 30 45 días ya mismo por supuesto están trabajando la Cenecit la actual Cenecit con el Ministerio de Educación para ver cuál es la fórmula a la que podemos llegar para eliminar este engorroso examen de ingreso a la universidad no solo usted no solo en Loja en todo el Ecuador me lo repiten y me lo gritan muchos padres de familia lo gritan con educación me refiero como un reclamo de decir ¿dónde quedó su promesa de campaña? la vamos a cumplir téngalo por seguro Ramiro pero lastimosamente esto es lo que tenemos si usted tiene limones ¿qué prepara? limonadas si usted tiene la asamblea ¿qué tenemos? ¿qué queda? gobernar con decretos con reglamentos torciendo la imaginación apretando la imaginación para poder cumplir los objetivos que se pudieran cumplir rápidamente si la asamblea se dedicara a trabajar en lugar de estar peleando entre ellos gracias señor presidente los excedentes del petróleo también podrían utilizarse en realidad decía mucha gente lo vamos a usar ya acabamos de firmar por ejemplo la carretera la tacunga la maná que se vino abajo por el invierno ya estamos también construyendo viviendas en el palmar una población que se vino abajo por el invierno ya entregamos dinero para el socavón de nabón ya estamos terminando ya nadie dice nada porque ya se regló el problema de Saruma sé que va a ser un anuncio mañana importante entonces no nos anticipemos para que el interés esté perdido y que le cuente el gobernador cómo se resolvió eso en mi despacho haya sido duro me imagino no, no es duro porque el presidente manda donde manda capitano manda marinero y usted manda pero por supuesto y yo dije no los que le dicen que no tiene liderazgo y que no manda están equivocados están totalmente equivocados confunden mi caballerosidad con debilidad mi espíritu y actitud democrática con debilidad y yo les digo a muchos de ellos que quieren que regrese un Correa que quieren que venga de nuevo un Gil como Moreno perdóneme perdóneme digo Gil porque no sabía donde estaba parado mire la vacunación vacunas VIP no quería contratar con la China por prejuicios ideológicos absurdo cuando la salud está por encima de la ideología por lo tanto que tal si nos damos un tiempo para ver como es realmente la democracia en el Ecuador con un presidente que respeta los principios democráticos y que trata bien a la gente que trata con respeto y resuelve problemas yo no necesito gritar para resolver problemas ni patear una silla ni maltratar a un ministro exijo resultados y cuando no los hay cambio ministros también gracias señor presidente por habernos acompañado por estar en esta entrevista con seguridad el pueblo de Loja le agradece por su presencia y por clarificar muchísimos temas y resolverlo sobre la marcha a esos temas gracias para mi ha sido un honor un placer estar en Loja hoy y mañana lo voy a disfrutar mucho y la verdad que para mi era un compromiso con usted tener que venir a su canal cuando venía a Loja nunca como le escribí le voy a fallar Dios le pague muchas gracias que pase bien feliz fin de semana igualmente señor presidente feliz resto de este día en Loja muchas gracias amigos televidentes gracias por acompañarnos muy buenas noches Inicio Espacio Publicitario Atención Atención Loja en homenaje a mamá la gran feria del auténtico mueble cuenca no visitan Loja ya estamos ubicados en el local del colegio de médicos de Loja avenida universitaria y pasaje Rodríguez V sector puerta de la ciudad del 29 de abril al 10 de mayo de 10 de la mañana a 20 horas 8 de la noche si la gran feria del auténtico mueble cuencano ya está en Loja compre los mejores muebles cuencanos a precios de fábrica difiera sus compras de 3 a 36 meses plazo y 12 meses sin intereses visítanos ahora mismo solo nos faltas tú Loja Salud centro integral de servicios médicos especializados de calidad en la región sur del Ecuador somos pioneros en planificación familiar salud sexual y reproductiva contamos con profesionales especializados en ginecología y obstetricia colposcopía pediatría ecografía y medicina interna con tecnología de primera nuestras modernas instalaciones integran los servicios médicos laboratorio farmacia y odontología para un diagnóstico y tratamiento integral encuéntranos en calle quito entre 18 de noviembre y avenida universitaria somos Loja Salud bienestar a tu alcance caprilos juntamos con altos estándares de calidad en los diferentes procesos de producción con equipos y maquinaria de alta tecnología esto le garantiza al Ecuador productos que cumplen con la certificación de buenas prácticas de manufactura tenemos los mejores productos para su deleite chorizos productos ahumados salchichas mortadelas jamón visita nuestro delicatessen en avenida turunuma frente al seca línea directa de venta 072-6133-93 gas milosa alimentando tu vida aero regional tu línea aérea vuela todos los días a la capital de la república volamos de Quito a Loja los lunes miércoles y viernes a las 6 y 16 horas los martes jueves y sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 16 horas desde Loja a Quito salimos los lunes miércoles y viernes a las 7 horas 30 y 17 horas 30 los martes jueves y sábados salimos a las 7 30 y los domingos a las 17 horas 30 nuestras tarifas se mantienen en 80 dólares sin recargo ni penalidades por cambios de fecha le atendemos en nuestras oficinas en Loja en la esquina de las calles Olmedo e Inbabura fin publicidad fin publicidad y en las 6 horas 30 en las 6 horas 30 las 6 horas 30 y en las 6 horas 30 Gracias.